Así es, ¿cómo estás Omar? María Fernanda, muy buenos días a ustedes y a los televidentes de TV Perú Noticias. Efectivamente, me encuentro en los exteriores de una de las viviendas de la congresista Patricia Chirinos, quien ayer domingo por la noche hizo una denuncia a través de un video publicado en sus redes sociales en la que daba cuenta presuntas irregularidades en su contra, en las que se incluye una presunta detención preliminar. Luego de ello, horas después, se conoció que la parlamentaria realizó un viaje a España, como bien señalan. Pero vamos a conocer todos los detalles en la nota informativa a continuación. Se confirmó su salida del país a través de su movimiento migratorio. La congresista de Avanza País Patricia Chirinos viajó a España la noche del domingo tras denunciar a través de un video conocer de una serie de acciones legales en su contra. Sin ningún sustento jurídico van a llenar mi despacho y mi casa y pedirán una detención preliminar contra mí. La parlamentaria chalaca calificó esta presunta medida de arbitraria e ilegal. ¿Qué buscan con eso? ¿Intimidarme? ¿Que deje de luchar por mi país? Eso no va a ocurrir. Desde su punto de vista, estarían utilizando armas políticas en su contra. Ellos son los enemigos de la patria y usan las instituciones de justicia, el Ministerio Público y el Poder Judicial como armas políticas contra todos los que enfrentamos sus oscuros intereses. Indicó que permanecerá firme y sin miedo, asegura no haber cometido ningún delito. La situación legal de Patricia Chirinos se complica tras ser involucrada en una presunta red criminal en el Ministerio Público que habría liderado la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Así es, Omar María Fernández, entonces, como bien se daba cuenta en esta nota informativa, la parlamentaria chalaca Patricia Chirinos resaltaba una serie de irregularidades judiciales en su contra que involucraban allanamiento en sus viviendas, ubicadas en este caso en La Perla y en San Isidro, hasta donde hemos tenido conocimiento, así como a sus oficinas congresales. Esta situación no ha sido corroborada hasta esta hora, ya que me encuentro en los exteriores de una de sus viviendas en el distrito de San Isidro. Sin embargo, la situación aquí permanece calmada. No se ha visto que personal policial o del Ministerio Público se acerque hasta esta zona del distrito San Isidrino, por lo que la situación que denunció la parlamentaria Patricia Chirinos hasta este momento no habría ocurrido. Se tiene conocimiento también, como se mencionaba, que ella viajó ayer al promediar las 8 de la noche al país de España, al país europeo, para realizar, todavía no se conoce en qué situación habría realizado este viaje. Sin embargo, nos mantenemos muy pendientes para conocer, finalmente, los detalles que habrían llevado a la congresista a realizar este viaje justo unas horas o incluso al mismo tiempo en el que se publicaba este video donde realizaba esta grave denuncia de allanamientos y una detención, una presunta detención preliminar en su contra. Es la información que tenemos a esta hora de la mañana desde el distrito de San Isidro. Compañeros. Listo, Aldo. Muchísimas gracias. Vamos a regresar contigo más adelante. Esa es la pregunta que se hace. Es extraña, es extraña porque ella en ese video menciona que ella es Patricia Chirinos y que no la van a intimidar, no tiene nada que ver en ningún proceso de investigación. Sin embargo, ella se va de viaje a España. Ahora, nos viene a la mente un aforismo muy aplicado por un exmandatario, extinto exmandatario, donde siempre decía, no, el que nada debe, nada teme. Sin embargo, ahí está. Así es la situación. Y ahí estamos viendo el certificado de movimiento migratorio, los últimos que ha tenido la parlamentaria, ¿no? El más reciente, el 17 de este mes a España, pero también entrada el 12 de diciembre a Argentina, salida. Cuatro veces a Argentina. Cuatro veces a Argentina. A Colombia también entrada y salida del 26 al 30 por diversos motivos. Estamos en Argentina, recordemos que ella fue uno de los parlamentarios que llegó para la asunción de mando de Javier Milei, ¿no? En Argentina, por eso también la justificación, podríamos decir, de su viaje, pero el de España todavía es incierto.